TEMAKI Vamos a adorar otro tipo de sushi, este maki. ¿Y eso cómo se hace? Ponemos aquí hoja de arugas nori, y ponemos aquí arroz, y haciendo cucurucho. Y la mano se llama té en Japón, por eso con té hacemos maki, por eso se llama temaki. Y se come así. Y se come así.